Los amantes de los caninos del Cantón Generaleño disfrutaron por segunda vez de esta actividad, donde Amu y Perro corren para apoyar a la agrupación Pro Vida Animal. Todos los recursos de esta actividad son destinados para campañas de castración, donde se ayuda a mascotas en riesgo y familias que no pueden realizar esta cirugía a los caninos. Tratamos de hacer actividades donde podamos recoger algún dinerito para poder castrar, que es nuestro principal objetivo, castrar a todos los perritos de la calle, a los perritos de las personas que no tienen muchas posibilidades económicas, o que tienen muchísimos y no tienen tanta capacidad económica como para castrarlos a todos. Sin duda alguna la castración es muy importante, pero también la educación de las nuevas generaciones, por eso se invierte el dinero en material para brindar talleres en las escuelas del Cantón y educar a los pequeños. Sigue siendo lo más importante junto con la educación. Estamos también llevando un programa de educación a las escuelas, así que invitamos a todos los maestros y directores que se comuniquen con nosotros. Nosotros tenemos Facebook, se llama Pro Vida, y ahí nos pueden poner un mensajito, que se comuniquen con nosotros. Damos charlas a los niños en las escuelas en contra del maltrato animal. Como es una actividad donde están involucrados los animales, funcionarios de SENASA se encargan de fiscalizar que todo marche bien, que los perros tengan agua, alimento y las heces sean recogidas para evitar cualquier situación. Y los grupos de bienestar animal que se encuentran en la región son grupos muy responsables, son gente que está haciendo las cosas de manera voluntariada, sin ningún tipo de interés personal, y lo menos que pueden recibir de parte de nosotros es el apoyo. Entonces, en primera instancia, mi presencia aquí es un apoyo al grupo Pro Vida y a la doctora Mirena Elizondo sobre esta actividad tan bonita que ellos están desempeñando. Segundo, como responsables de la parte de bienestar animal en el país, nosotros tenemos que velar porque esas normas y procedimientos se están cumpliendo. Esta actividad se llevó a cabo el domingo 8 de febrero en Plaza Cañaveral, en Palmares. Si usted desea más información sobre los talleres, se puede comunicar al número de teléfono 2770 2074.